Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com Nada nos junta y nos separa más. En una cancha, go en la mesa de un bar, sin doble, cinco, si con línea de tres, si Benotti o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque querramos, con mesura o pilar, nos salta la tanada y empezamos a gritar. Fútbol. Tango. Tango. Lo tres de la mano van, en su voz aguardentosa, el braceo del polaco, la gambeta de Roma. Fútbol. Tango. Son una misma pasión Son una misma pasión Se está por cumplir un año de su fallecimiento Y bueno, obviamente nosotros Vamos a estar acá recordándolo Nos vas a estar contando No nos expoliés nada, Horacio No nos vas a expoliar la serie Que todavía nosotros no la vimos Y no sabemos nada Quiero decir que es Que es expoliar No, no, no conozco Esa palabra verdaderamente nueva No conozco Que es expoliar Es como adelantar y contar una serie Que alguien todavía no la vio ¿Entendés? O que nos cuentes algo de esto ¿Ese o ese directo? Ah, no te la No te la veo Es una palabra No es española Es una palabra Yankee Yankee, expoliar Bueno Sé que estuviste ahí En la presentación Estuviste con los actores Queremos que nos cuentes Un poquito Cómo Cómo fue esa presentación Y se pudo ver El primer capítulo Ayer Por Canal 9 Lo pasaron en En directo Creo que a partir de hoy Ya va a estar en Amazon Para ver la serie completa Voy a pedir una cosa a Cecilia Ceci Sí, cómo no Ceci ¿Me traes los papeles Eso que tenía arriba Del escritorio? Esto es radio en vivo Sí, señores Desde casa Sí Desde casa porque Tengo los papeles ahí Bueno, este primer capítulo Que vamos a estar repasando Un poquito por arriba Que es la Bueno Un poco ida y vuelta De la vida de Diego Desde Su episodio En Punta del Este En el 2000 Y después Va a sus comienzos A su infancia A los cebollitas Argentinos juniors Bueno Se sabe mucho De la historia de Diego Hay que ver Cómo queda representada En otros personajes Porque no solo La vida de Diego Sino Quien estuvo a su alrededor Y acompañándolo Se sabe mucho de él Porque Una de las vidas Más Transmitidas En todo el mundo Tenemos al perro Tenemos al perro Tenemos al perro ¿Me escuchaste? Bueno Lo que quiero decir Es que la serie esta Fue grabada Filmada Hace dos años Y que Me decía Me decía Mercedes Morán Que hace un papel De 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 la madre De Diego Cuando era Joven No No Al revés Cuando era joven Lo hace Porque hay una serie De 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 variantes ¿No? Laura Hace a Claudia Joven Y Julieta Cardinal Hace a Claudia Mayor Mercedes Misis Mercedes Morán Hace a Tota Hace a la Tota En En un par de variantes Doña Tota Y Mercedes Morán Cuando es Joven Y Rita Cortese Cuando es Grande La verdad Que hay Un Un juego de actores De primera línea Digo Que me decía Mercedes Morán Que ellos Habían tenido La ilusión De que Bueno Maradona Estuviera Vivo Y que la Viera La La serie Porque Maradona La autorizó Dicen Que la autorizó Maradona Incluso El texto Yo no estoy Tan seguro Que Maradona Estuviera Tan De acuerdo Con todas Las imágenes Pero Es una obra Muy importante Decían ahí Que La hace Amazon Es La Que Produce La obra Y que la va a distribuir En 240 países Del mundo Ahí me quedó Un poquito La sorfecha Porque creo que No hay 240 países En el mundo No suma 240 Así que Es muy buena Y fuerte La intención Pero No creo que Hay 206 países Es lo máximo Que se recuerda Que hay en el planeta Entonces Bueno Como digo No era Como digo No era De esta tierra Se decía Que era un marciano Tal vez lo transmiten En la parte De la galaxia Tal vez Es justamente Una exageración Para decirlo Pero es una obra De mucha producción De mucho De mucho trabajo Histórico En realidad Se dice Y claro Que es una Una ficción También Hay hechos Históricos Se mezcla La historia La historia Argentina De aquel tiempo Se mezcla La historia Argentina De aquel tiempo Salió muy Muy levemente El título Tu sueño De barrilete Como al pasar O sea que No le dio un buen A la A la nota Que escribí yo Cuando el ¿Vos decís que Fue No hubo otra Con ese Con ese título Antes No Un sueño De barrilete El 16 El título Fue una Sugerencia De Huguito Rey Que trabajaba Conmigo En Clarín Y me dice Bueno Me parece Extraordinariamente Buena la idea Y por eso Le puse Ese título Pero No A ver Antes no había Ninguna nota Sí En el gráfico Le habían hecho Notas Cuando era Cebollista Cuando era Pibe Una nota Bueno Pibe Siempre fue Eso A los 16 Nadie es grande Pero En el gráfico Cuando él estuvo El sábado Circular De la mansera Cuando era Un chiquito De 8 O 10 Años Haciendo Jueguito Ahí en La tele Después En el gráfico Le hicieron Una nota Ahí De pibes De cebollita Pero la Nota De futbolera De fútbol Primera Fue esa Que salió En Clarín El 17 De noviembre De 1976 Cuando él Había cumplido 3 Años El 30 De octubre Había cumplido De los 16 Él debutó En Argentinos Juniors Diez días Antes De cumplir 16 El 20 De octubre De 76 Le faltaban Diez días Para cumplir 16 Tenían 15 Y El técnico Montes Lo puso En primera En los partidos En talleres Entró Un rato En el segundo Tiempo Lo primero Que hizo Fue meter Un caño El famoso Caño A Cabrera Quedó Grabado En la historia Mucho más Porque el partido Lo perdió Argentinos Pero grabada La historia Este Como Como Primer caño Él Le interesaba Más Los caños Bueno Lo dice Esa nota Esa nota Que le interesaba Más Los caños Que a los goles Cuando Era Bueno Era un elegido Que ya Se supo Yo dije Ayer Y lo Sostengo Hoy Que Está bien Que por ahí Lo vimos Más Acá En vivo Pero Sin ninguna Dura El mejor Maradona El tiempo De la habilidad Increíble Era El primero El que jugó El argentino Juniors En esos cuatro Años Hasta que pasó A Boca En el 81 Es decir La gente Iba Verdadamente A ver a Maradona Era El El de la habilidad Increíble Claro Por supuesto No vimos Todos los partidos Que hizo Barcelona Ni en Nápoles Donde fue Llegando A la categoría De San Genaro En la adoración De los Napolitanos No tiene Límites Pero porque También tiene Una connotación Política Es La rebelión Del sur Contra el norte En En Italia El poder Económico En Italia Es Sin ninguna Dudas Está En el Está en el norte En Miran En la zona En el norte En la zona Más productiva Onde está la gente Más rica Y Y el sur Siempre está relegado Y nunca Los equipos Del sur Ahí hizo un gol Villa Debutó Villa Y metió un gol Ya En la reserva Sí Vamos a estar metiéndonos Ahora un poquito Con la actualidad De los equipos Zafantino De Boca De River Villa Y Salvio Jugaron para la reserva En Boca Y Finalmente Porque Villa Parecía que no quería Jugar en la reserva ¿No? No, no El que no quería Era Salvio Salvio era el que no quería Jugar en la reserva Bueno Villa Entró y yo Con la Listo A Salvio No lo veo Pero Es Increíble ¿No? La diferencia Que hay Y lo necesario Que es Villa Para Boca Mira Ahí lo está pasando El gol de nuevo Se la dio de nuevo Y la canta Bueno Como en todos los tiros Se desvió a un rival Y cambió la dirección Bueno Para él Redondeando Un poco Lo que era La serie de Diego Me parece a mí ¿No? Pero no sé Cuántos capítulos eran Pero creo que Para contar la vida De Maradona Necesitas Diez temporadas Al menos Bueno No, pero Me imagino Esta temporada Tiene diez capítulos No avisaron Cuántas temporadas son Si Esta temporada No se avisaron Lo que se Para una Toda una vida Que serían Cuatro nuestras ¿No? Es verdad Y eso Que murió A los 60 años Eh El punto Es que Hoy se van a presentar Cinco capítulos En Amazon Luego creo que El día seis El día seis Se presentan dos capítulos Seis de noviembre Y después Los últimos tres capítulos Se van a dar Una vez por semana O sea que no Que hay que esperar Cada semana Para seguir viendo Los capítulos Claro Eso lo hacen Para ver si la gente Entró En la En la En la En la cuestión Y si Tienen la expectativa De esperar El capítulo A la semana siguiente Porque Normalmente Cuando se hacía Una obra Antes Obvia Algún Programo De televisión Que continuaba Era como Las novelas De la radio Se hacían Una vez por semana No se daban Todos juntos Este Los capítulos Eh Me da La impresión Que Que esto va a tener Un fuerte éxito Ayer Y Pero la cosa Se va a notar Después que se den Los capítulos De hoy Los cinco capítulos Que hoy Ya están Ya están Creo que ya están En Amazon Este Pero fue Una hermosa Velada Hay algunas cuestiones Que son de tipo Histórico Que Por ahí Uno Que lo vivió Tan de cerca Yo que estuve tan Cerca de Maradona Justamente En esos primeros años Hasta que se fue A Barcelona Porque fue Amigos del campeón Y de entornos Del campeón Hubo Decenas Pero Lo cierto Es que Aquel primeros años Cuando él estaba Solamente con Sister Pida Como Como Manager Fíjate Es una cosa Cuando Cuando Yo hice esa primera nota Ni Sister Piler Estaba Todavía Muy afirmado A pesar de que Él Se hizo amigo De Jorge Jorge Sister Piler Que tenía un par de años Más que él Un par de años Más que él Se hizo Amigo Porque Jorge tenía Un hermano Que había fallecido Que era jugador De fútbol Y que había fallecido Muy joven A los Menos de 20 Años Y entonces Lo tomaron Como Como ahijado Digamos a Diego Y Diego Iba Muchas veces A almorzar A la casa De Sister Piler Y se quedaba A dormir La siesta Y después Los entrenamientos Y ahí Se forjó La relación Yo al poco Al poco tiempo De haber debutado Él Habían pasado Ya como Desde el debut Fue una explosión Él Debutó Contra Talleres Después tuvo Dos partidos más Entrando en el segundo Tiempo E incluso Uno En Mar del Plata Contra San Lorenzo De Mar del Plata Quien Hizo Creo que Dos goles Ahí Y fue Ahí fue Cuando yo le hice La nota Cuando volvió De Mar del Plata Y él se dice Estaba en el entrenamiento El fotógrafo De Clarín Había ido Con las camionetas De Clarín Y yo había ido Con mi fía Seiscientos Habíamos separado Cuando él llegó Dijo A ver Que él tenía Que hacer Otras notas Los fotógrafos En aquel tiempo Fotógrafos De diario Salían a la mañana Y hacían Seis Siete Ocho notas Y Ah bueno Llegó la nena Hola hola Lolita ¿Cómo estás? No dice nada Este Hola hola Y Bueno Y Estaba Estaba solo Yo lo llevé Yo lo llevé A la casa Lo llevé a la casa Con mi auto Y Después de hacer la nota Que es donde me dijo Estaban los dos hermanitos Chiquitos Lalo Y Hugo Jugando la pelota En la abrera Ahí en la casa De la casa De la escano Que es la misma Casa Que se muestra En la serie Cuando ellos Se mudan De Fiorito Argentino Junior De una casa En la casa De la escano Y la de la película Es con todos los lugares Originales Donde verdaderamente Él estuvo Yo estuve en esa casa Porque yo fui invitado Al cumpleaños Número 17 Y el cumpleaños Número 18 Y ya en el 18 La fiesta se hizo En la Quinta de Moreno ¿Se va a regal Donacio? En la segunda vez Sí La segunda vez Creo que nunca La selección Contra Hungría Contra Hungría En un amistoso En la cancha de Boca Cuando cumplió Recién había cumplido Los 17 Ni los había cumplido No sé si los había cumplido Creo que tenía 16 Creo que tenía 16 todavía Y lo hizo debutar En la cancha de Boca Todo hacía indudia Pensar Que si esto era en el año 77 En el 77 En el 77 Que iba a estar En la lista final En el año Para el 78 Se hacía Se hacía pensar eso Y cuento que Al poco tiempo Yo le hice otra nota Porque En esos tiempos Bueno y ahora Debe ser igual Eran mucho menos Los periodistas Cuando alguien Conocía a uno A uno Entonces era el que Iba a hacer Las notas Lo que pasó Con Vilas Que cuando yo le hice Una Una nota de plata Por un tema Del tenis Yo no sabía Nada de tenis Pero como fui a Mar del Plata A ver una pelea Que peleaba Saldaño Que creo que era Saldaño Si O Mario Guillotti Este si Viajé a Mar del Plata Hacía una pelea Y me dijeron Ya que vas a Mar del Plata A ver una casa De Vilas Tenistas Que tienen conflicto Con la asociación De tenis Y Y entonces Claro Fui a la casa Le hice la nota Contaba con toda la familia Hasta que Yo le preguntaba Aclarame bien Todos los puntos Que yo he tenido No tengo idea Bueno Y hice una nota Y al cabo De un tiempo A Vilas Lo Lo nombraron Número uno Del ranking Junto con Con Julián Gansábal Que era otro Fenómeno Que había Que era Bueno Mayor que él Y que era De una familia Bien acomodada Y cuando Se Lo nombró Al número uno Dijeron Quiero conocer a Vilas Y yo dije No Que lo vi Malplata Entonces Así era Con Maradona Pasó lo mismo Cada vez que había Que hacer algo Con Maradona En aquellos primeros tiempos Mandaban a mí Porque Yo Había hecho La primera Y tenía relación Con él Hicimos una nota En la cantina De Dadir Con el negro Thierry Que era un periodista Extraordinario Que había laburado Muchos años En el gráfico Y que después Pasó a Marín Tiempo Y fuimos a hacer Una nota Don Victorio Espineto Era el técnico De De Argentinos Junios Don Victorio Espineto Un hombre De carácter fuerte Veterano Que había sido Una gran figura En Vélez En los años Cuarenta Y que Era defensor Jugaba de cinco Y había hecho Cuarenta y cuatro goles Era el defensor En ese tiempo Que se decía Hasta que después Apareció Pasarela Que hizo Noventa y nueve goles Este Bueno Y La nota decía Se llamaba ¿Qué le dice Don Victorio A Maradona? Eran dos generaciones Absolutamente Distintas ¿No? El otro era un tipo Grande Ya casi En el final De su carrera Y Diego Tenía dieciséis Y en esa nota Estaba Cinter Pilar Sentadito Ahí en la cabecera Tengo la foto ahí Que la 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 estuve mostrando La estuve mostrando En En Televisión Creo que la mostré Cinter Pilar Lo 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 acompaña A Maradona Hasta Que él pasa A Nápoles ¿No? Ahí se hace cargo Coppola No Por eso te digo Que hay algunas cosas En la serie Que no son Tan Tan exactamente Actuales Y verídicas ¿No? Porque Coppola aparece Sentado a la mesa El Cuando Maradona Pasabocas Está bien Estaba Sinterpi Pero Sentado Coppola Y Coppola en ese momento No tenía nada Que haber Coppola Tenía muchos jugadores Coppola manejaba Casi todos los jugadores De Boca Y como cuando se hizo ese pase Pasaron a Argentinos Junior Creo que cuatro jugadores De Boca Entre ellos Tapia ¿Me acuerdo bien? De Tapia Pasaron de Boca Argentinos Junior Cuatro jugadores Cuando se hizo la operación Se hizo una operación Por un Préstamo De De dos millones y medio De dólares Después para Para comprar el pase Al cabo de dos años Una operación Imposible Era imposible Contratar 10 millones de dólares Maradona ¿Te imaginas 10 millones de dólares? Hace 45 años Este Entonces En esa nota Por eso te quiero decir Que Por ahí Hay algunas cosas Que también lo dice La gente Que trabaja ahí Hay algunas cosas Que son ficcionadas Que no forman parte De la realidad Ahí Se ve una escena Donde Están en el baño Y como la Le habla Maradona Y Vas a hacer esto Vas a hacer lo otro Pero él no era El No era representante Y hay otra Otra cuestión Que también Me llamó la atención Que es Interpila Que había tenido Este Interpila Que había tenido Parálisis Infartil Y tenía muchas dificultades Para caminar En la serie Se lo ve siempre Con muleta Y la verdad Que no usaba Muleta Él Lo usaba muy ocasionalmente Iba con muleta Él generalmente Caminaba así Muy Con muchas dificultades Pero sin Sin muleta Bueno Y en esa vez En esa nota Donde Hicimos ¿Qué le dice Don Vittorio A Maradona Y hicimos La cantina De David Éramos bueno Mandando la gente Fotógrafo Y todos nosotros Éramos como El negro Tiberi Estaba Vittorio Pinetto Estaba El profesor Kenny Profesor Kenny Que fue Profesor de De Pastoriza Que estaba Trabajando Con Don Vittorio Lo distinguí Bien En la En la foto Y A ver si la tengo Acá en la foto Y Y En Sintalpina Estaba sentado En la cabecera De la mesa Estaba sentado En la cabecera Y yo le digo Nene Conmé Nene Digo Es una Nota De invitación De Clarín Este Para el diario Porque No quería Ni comer Fíjate Era la situación De un Pibe Que Un pibe Que lo había Acompañado A Diego La Nota Porque Siempre con él Entonces Ahí A los 15 20 días Aparecieron Para el diario Los dos Y Para decir A partir De este momento Jorge Es mi Representante El Bueno Si Diego Tenía 16 El Sintalpina Tendría 18 18 19 No No le llevaba Mucho Era un pibe Menor de 20 Años Los dos Y Y Sintalpina Hizo El pase A Boca Participó Él Como Representante Y Participó Como Representante Del pase De Boca A Barcelona Cuando se Fue a Barcelona Y Bueno A Barcelona Le fue mal A Diego Le fue mal Primero porque Tuvo Primero hepatitis Y después Tuve Tuve Una terrible Lesión Una Rotura De De una Fractura Que le hizo Vasco Goiclochea Goiclochea Un vasco Le produjo Una factura Hubo un poco En Barcelona Todo el mundo Dice que Fracasó Barcelona Los meses Estuvo Dos periodos Terriblemente Malos Y Y Y Y Además No le Bueno Dice No le fue bien No le fue bien Este Pero Tuvo Esas lesiones Incluso Lo dirigió Menotti En Barcelona Bueno Acá está la foto Que está conmigo Mira vos Esta foto Ahí donde Yo tengo Un poquitito De barba Negra En esta foto Estaba haciendo La Colimba Porque Hizo la Colimba En el año Setenta y nueve En el año Setenta y nueve Hizo la Colimba Que se hacía Año Antigua Año Año Venía del juvenil Venía del Mundial juvenil Cuando Se le hizo La nota En Tarín Y acá Acá está Celebrando Cumpleaños En la raya Otra época Otra época Diego Acá ya era grande Y ya estaba Con Popola Y ahí se lo ve Como está Samerlo Y atrás Estaba Sile Y está el doctor Paladino Ahí Por ahí Está el doctor Paladino En la Paladino El doctor Paladino Lo atendía De pibe Este Y esta Esa es la famosa Esta es la nota Esta es la nota Donde Que le dice Don Victorio Que le dice Don Victorio Era este Al lado Estaba Radona Ya no la conocía A esa foto Y ahí está Sister Peele En la cabecera ¿No? En la cabecera Sí Yo estaba Al lado De él Por ahí Y Le dije Porque Con mi querido Con mi tranquilo Le digo Sí Bueno Entonces Vinieron Al mes Y medio Vinieron A Vinieron A Clarín Y Oficialmente Diego vino A decir Exactamente Que Iba a ser Su representante Sister Peele Y Sister Peele Estuvo Todo el tiempo Que estuvo En Boca Cuando fue Un partido Y Boca hizo La La Presentación El día de semana Se hizo rápidamente El pase Un día de semana Jugaron Con Ya empezaron El campeonato Jugaron Contra Un partido Argentino Junior Boca Donde jugó Un tiempo Para cada uno El primer tiempo Para argentino Y el segundo tiempo Para Boca Y yo estaba Ahí en la zona De vestuarios Y la acompañé A él Y A Cintar Pilar Lo acompañé A El cambio De vestuarios De un vestuario A otro Volvo a insistir Y te voy a decir De forma oficial 70% 75% De los tiros Al arco De fuera Del área Rosan En un defensor Y Y los periodistas Triunfalistas Siempre dicen Que golazo Mirá Donde la puso Ese gol De Villa La residencia De bien Defensor Y se va a ir En el ángulo Sacá la cuenta Cuando Andan controlando Goles De afuera Del área Y fíjate Luego Si la pelota No rosa Un defensor El otro día El primer gol Que le hicieron A Boca Que fue un golazo Que fue el segundo palo Se debió Claramente Se debió Un defensor Bueno Bueno Gracias Vamos a Redondear El tema Maradona Vamos a escuchar Música Y vamos a hablar Un poco De la actualidad Del fútbol argentino Vamos a hablar De Rive Puntero Que ya Se defila Para ganar Este título Local Que tanto está Deseando Marcelo Gallardo Que tal vez Se vaya al Barcelona A fin de año No se sabe Fuena de vuelta Está sonando Desde España Dicen que Además de Xavi Tienen otros nombres Que no pueden develar Recién estaba hablando El presidente del Barcelona Y decía eso Que hay otros nombres Que no puede decir Quienes son Además de Xavi ¿No? Así que en una de esas Marcelo Gallardo Termina su ciclo El River Y se va a España Vamos a hablar De todo eso Después De escuchar Obviamente Música El técnico De Barcelona Va a ser Xavi Sin ningún tipo De duda Pero El problema Es que Xavi Es el que no quería ir Por eso Por eso Se demora La cuestión Porque Xavi Está dirigiendo Está dirigiendo No sé Emirato Y decía que no quería ir Por eso Por eso Suena con un poco De fuerza El nombre De Marcelo Gallardo Yo creo que El nombre De Marcelo Gallardo Suena con la fuerza De la intención Del periodismo Argentino Que El tachín Tachín De Gallardo Que es un técnico Extraordinario Que le va a Bárbaro Que hizo una campaña Para el gran river Yo ayer dije Por televisión Que Gallardo Ayer va a ser ayer Gallardo va a seguir En River Sin ningún tipo Octubre Nueva Que se dice En el periodismo Esto es información Todos Van a ser El show Hay por eso Que es un tipo Y viene un tipo Y te dice No, Gallardo se va Y se va Y es Ya se instala Como que lo van a llevar A Barcelona Gallardo Que es un tipo Muy inteligente Muy Sabe El riesgo Que corre El riesgo absoluto Que corre Yendo a dirigir A Barcelona Sabiendo Que Hay experiencia En Barcelona Barcelona tuvo Menotti Y no le fue bien Ganó la Copa del Rey Y Menotti Con Maradona Y no le fue bien Tuvo Martino Que era el técnico Indicado Era el mejor técnico Que había en ese momento Juego argentino Le fue mal Ganó un torneito Pero no le fue bien Cuando Barcelona Tenía todas las figuras Carlitos Bianchi Que fue Tal vez Es el técnico Más exitoso De los últimos Cuarenta años En Argentina Que ganó Tres copas Ganó con dos equipos En la Copa del Rey Y fue campeón del mundo Con Boca Y con Vélez Y todavía Tiene mayor envergadura Todavía Fue Primero fue a A la Roma Y le fue mal Y después fue A dirigir a ¿Dónde dirigió? Atlético Madrid Y también le fue mal Pasarela Fue a dirigir a Parma Y le fue mal Solo en Europa Triunfan Triunfaron hasta ahora Técnicos argentinos Que hayan jugado En Europa Mucho tiempo Caso Simeone Simeone era ídolo De Atlético de Madrid Como jugador Entonces lo reclamaron Lo reclamaron Como técnico Cooper duró Mucho tiempo Este Pero jugó Mucho tiempo allá Caso distinto Bielsa Bielsa es Un entrenador Que toma equipos De segunda división Equipos de mitad De tabla Ahora estaba Otra vez Nadie habla De Bielsa Está al borde Del descenso Está En el último puesto Antes de los tres Que se van al descenso Este Es muy difícil Me lo contaba Pasarela Es muy difícil Porque los europeos Que son xenófobos Claramente Que no No quieren A los sudamericanos No los quieren Es lo que yo creo Que son superiores Los propios jugadores Que juegan ahí Jugadores internacionales Les cuesta mucho Aceptar Posiciones De técnicos De técnicos El sudamericano Eso lo sabe Gallardo Él jugó Y le fue muy bien En el Mónaco En Francia Exacto Pero ahí hay Una experiencia En el Mónaco Pero ir a Barcelona Real Madrid Juventus Que se No Inter Inter lo podría Llevar Sanetti Que lo conoce Podría decir Podemos hacer una prueba Pero es muy difícil La prueba europea Y además Una vez yo le escuché Decir al propio Ballardo Hace poco Que Porque todo el mundo Le plantea a él Nuevos desafíos Él se fija En los desafíos Que quiere ¿No? Porque Están tan cómodos En River Ganando Muy buen sueldo Que lo dijo Él también Tiene que ir A arriesgar Para dirigir Este Un equipo Grande de Europa Porque se lo piden Los periodistas Se lo piden La gente Entonces Entonces Yo Dije Y sostengo Para mí Gallardo Sigue en River Sigue en River El año próximo Les comprar un par De refuerzos Aunque no se compren Nada River está jugando Otra vez En forma brillante De llevar Nueve puntos Al segundo Nueve puntos Al segundo Con siete fechas Restantes ¿No? Para terminar El torneo Me parece que ya Está listo Bueno Ya no Antes Hace dos fechas Que ya se sabía Porque le llevan Nueve puntos A Boca Que ahora le lleva Doce Decían algunos Bueno El rival de River Es Boca Es una falta de respeto Decía Era un equipo Que te lleva nueve puntos Que vos lo vas a alcanzar Tenés que ganarlo Faltaban nueve partidos Tenés que ganar Nueve partidos Y de los nueve El rival Tiene que perder Tres Para que con empates Nada Bueno Vamos a hacer Una pausa Porque se nos va A la hora Y tenemos que escuchar Un poco de música Vamos a escuchar Unos tanguitos Hablando de Maradona Y este sueño del pibe ¿No? Que tenemos Como para escuchar Primer tema Claro Como por supuesto Vamos a escuchar En homenaje a Diego Que mañana Mañana hubiese Comerido 61 años El sueño del pibe Que él lo cantaba Muy bien Y muy bien Entonadito El sueño del pibe De Gizzo y Poe Acá lo grabaron En general Dos cantores Enrique Campos Con la orquesta De Ricardo Tanturi Y Jorge Maciel Que lo cantó Con la orquesta De De Puliese Acá Vamos a por ahí Enrique Campos El uruguayo Que era el padre El troncón Jugador de fútbol Enrique Campos Cantando el sueño del pibe Con esto vamos a empezar Luego Café la humedad De Cacho Castaña Pero no por Cacho Castaña Sino por Rubén Juárez Un cantor Fenomenal Y por último Charlemos De Rubenstein Por Miguel Montero Así que mira que lindo Tenemos Enrique Campos Rubén Juárez Miguel Montero El homenaje a Diego Con el sueño del pibe Vamos a ir Al ritmo del 2x4 Llega el tango Otra pasión De Horacio Pagani Mundo Pagani Golpearon la puerta De la humilde casa La voz del cartero Muy clara se oyó Muy clara se oyó Y el pibe corriendo Con todas sus ansias Al perrito blanco Sin querer piso Mamita 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 se acercó gritando La madre extrañada Que lindo cuando allá en la cancha Que lindo cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan Seré un triunfador Jugaré en la quinta Después en primera Después en primera No sé qué me espera La consagración Dormía el muchacho Y tuvo esa noche El sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno Glorioso domingo Por fin en primera Lo iban a ver Faltando un minuto Están cero a cero Tomó la pelota sereno En su acción Gambeteando a todos Enfrente al arquero Y con fuerte tiro Quebró el marcador Humedad Llovista Y frío Mi aliento Empaña el vidrio azul Del viejo dar No me pregunten Si hace mucho que la espero Un café que ya está frío Y hace varios ceniceros Aunque sé Que nunca llega Siempre que llueve Voy corriendo hasta el café Y solo cuento Con la compañía de un gato Que al cordón de mi zapato Lo destroza con placer Café La humedad Villar y reunión Sábado con trampas Qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café La humedad La humedad Villar y reunión Tres Por eso Vuelvo Hasta la esquina del boliche A buscar la barra eterna De Gaona y Bosacá Y ya son Pocos Los que quedan Vamos muchachos Esta noche A recordar Una por una Las hazañas De otros tiempos Y el recuerdo Y el recuerdo Del boliche Que llamamos La humedad Café La humedad Villar y reunión Sábado con trampas Qué linda función Yo solamente necesito agradecerte La enseñanza de tus noches Que me alejan de la muerte Café Café La humedad Villar y reunión Dominó con trampos Qué linda función Yo simplemente le agradezco Las poesías Que la escuela de tus noches Le enseñaron a mis días Con trampo El grano sesenta once, quisiera hablar con René, no vive allí, no, no corte, podría hablar con te, no vuelve, la tarde es triste, me siento sentimental, René, ya sé que no existe, charlemos, usted es igual. Ya hablando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gritar de que duele, hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Ya leemos nada más, soy el cautivo, de un sueño tan fugar, que ni lo vivo, ya leemos nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. No puedo, no puedo verla, es doloroso, lo sé, como quisiera quererla, soy ciego, perdóneme. Charlando soy feliz, la vida es breve, soñemos en la gritar de que duele, hablemos de un amor, seremos ella y él, y con su voz mi angustia cruel será más leve. Charlemos nada más, soy el cautivo, de un sueño tan fugar, que ni lo vivo, charlemos de nada más, que aquí en mi corazón, oyéndola siento latir otra emoción. Horacio y Luis Pagani están en Conexión Abierta. Bueno bien Horacio, pasaron los tangos, entonces nos quedan apenas 10 minutos para terminar el programa. Hablamos de Maradona, tenemos que hablar de, hablamos un poco de River, el puntero de campeonato, ya casi con esta diferencia de 9 puntos con talleres, lo hace casi campeón al equipo de Marcelo Gallardo. Pero bueno, se juega la fecha número 19, este arranca hoy a las 19 horas con Racing, este Racing de Fernando Gabo, que va por la primera victoria, recordemos que en su debut perdió. Perdió con Central 2 a 1 en el debut de Fernando Gabo al frente de este equipo. Así que tenemos hoy entonces 19 horas, Racing de Defensa y Justicia, 21 a 15 para Argentinos Juniors, va a recibir a Lanús. Mañana sábado tenemos 5 partidos, 15.45 para Arsenal Sarmiento de Junín, Platense Antético Tucumán, 18 horas para Banfield Vélez, Talleres Huracán y 20.15. El equipo de Batalla, Boca Juniors, va a recibir a Gimnasia de Grimas de La Plata. El domingo, Unión Rosario Central, San Lorenzo Godoy Cruz, 15.45 ambos partidos, 18 horas, Newells Independiente, 20.15. Dice, el puntero del torneo, visita a estudiantes en La Plata. El lunes cierra en esta fecha Patronato Colón, Central Córdoba, Santiago del Estero, Aldo Sivi. Y bueno, decíamos que estuvo jugando en la Reserva Villa, que en la semana también fue noticia, porque después de mucho tiempo habló y declaró y dio a entender sus disculpas, ¿no? Digamos, dio a entender sus puntos de vista y pidió disculpas a las dirigentes, a los hinchas, a los jugadores, a sus compañeros, tratando de solucionar este conflicto que lo tiene fuera de las canchas hace rato. Claro. El tema de... Es un tema absolutamente económico. Le pidieron a Villa que se disculpara porque estaban perdiendo la valorización de un jugador importante. Y bueno, si no jugaban, cada vez valía menos y cada vez era más fácil. Porque Villa tiene contrato hasta diciembre del 24. Nunca puede entenderlo y para entenderlo necesita que el tipo juegue. Es un jugador muy importante. Y además con lo mal que está jugando Boca. O que jugó Boca el último partido. Villa es un jugador fundamental. ¿Qué no veo es a Salvio? Salvio no quiere jugar en la Reserva, ¿no? Es una cosa rara. Un tipo que está ocho meses sin jugar. Necesita sumar minutos en la Reserva. Para cuando juegue en primera, tener la posibilidad de jugar un rato largo, media hora, qué sé yo. Pero necesita jugar, aflojarse dos partidos un rato, media hora cada vez en la Reserva. Primero media hora, después un tiempo. Bueno, pero hoy jugó el Toto Salvio en la Reserva. Jugó todo el primer tiempo. Ah, porque no lo veo. No lo siento que es el primer tiempo, el segundo. Primer tiempo jugó. Jugó todo el primer tiempo. Así que ya se está hablando y se dice. Ya hace tiempo que Salvio estaba en condiciones de volver, ¿no? Después de su operación de ligamentos. Y bueno, lo que Sebastián Villa decíamos en la semana, como decís vos, ¿no? Porque parece que también apareció una nueva oferta desde Rusia, del Dinamo de Moscú. Pero bueno, el conflicto comenzó cuando Brujas mostró interés, pero no alcanzaba el monto que Boca pedía. Y el jugador quería que Boca aceptara ese monto porque deseaba irse y jugar en Europa. Ahora, como decís vos, si no juega y no tiene vidrino, no se va a ir a ningún lado y Boca va a perder muchísima plata y el jugador va a estar disconforme, ¿no? En el club, como ya mostró su disconformidad. Claro. Este es un retorno por conveniencia mutua. Conveniencia mutua. A Villa le quedan pocos partidos, bueno, tiene algunos partidos para jugar y de esa manera, por ahí, recupera su cotización. Es algo que, bueno, están jugando tiempos de descuento, casi le hace el gol de la parte de gimnasia. Está jugando, ya termina el partido. Yo creo que en el primer tiempo es el segundo tiempo. Ahora, Argentino Juniors juega hoy, ¿no? Sí. Y Boca juega mañana, tiene un día menos de descanso para el partido clave. Para el miércoles 3. Con la intención de jugar la Copa Libertadores, ¿no? Es un partido difícil, van a jugar en Mendoza. Y Boca mañana va a reservar jugadores. Va a reservar jugadores. Boca tiene otra opción también para estar en la Copa Libertadores, es sumar puntos en el campeonato y entrar entre los 3. Pero, en la elección de, claro, piensan, la Copa Argentina son dos partidos. Si ganan este partido argentino y después le ganan la final, posiblemente a Talleres, Talleres es un rival muy difícil. Que viene en caída, ¿no? Viene en caída, gol, le empataron. Bueno. Le empataron la... 49. Pero, más allá del objetivo principal, ¿no? Que creo que es entrar a la Copa Libertadores en la que viene, Boca podría terminar este año con un título, ¿no? Ganando la Copa Argentina. Que tiene un poco más de valor, ¿no? Que solamente clasificarse a la Copa Libertadores. Sí, pero bueno, la Copa Argentina tiene un valor simbólico, ¿no? A pesar de que es una Copa que va tomando en vergadura. Pues fíjate que le empataron la Copa 49. Este... Bueno, me parece que Boca tiene la posibilidad en la semana de clasificarse a la Copa Argentina y darle un poco de alegría al hincha de Boca, ¿no? Por más que vos digas que la Copa Argentina no tiene mucha importancia, creo que yo creo que todos los títulos se festejan. Y se encuentran como estrellas, claro. Si vos ganas la Copa su lugar, es decir, tengo otro título más. Y los títulos se encuentran como si fuera manzana, banana, naranja, todo... Pero acá el título que interesa verdaderamente es el título de la Copa Libertadores. Después está el título del campeonato local. Y después viene el título de la Copa Sudamericana. Y después lo demás son partidos que se juegan inventados para sumar títulos. Campeón del campeón, campeón de copa de uno con la copa del otro. Se juega un partido y se considera otro título. Es la necesidad imperiosa de buscar títulos. Fíjate que la FIFA quiere... El presidente de la FIFA quiere jugar el Mundial cada dos años. Un absurdo. Que, bueno, ya el Comité Olímpico Internacional dijo que no correspondía a eso. Y, bueno, ya hay mucha oposición de... Por ejemplo, los equipos nórdicos dijeron que ellos no iban a participar ninguno de los países nórdicos. Porque es un absurdo. Todo lo que se ha conseguido en estos últimos años es quitarle emociones y expectativas y misterios a la vida. Todo se quiere hacer explotación y explotación. Detrás y detrás. Acá se puso el impuesto al cheque, lo puso Cavallo hace veintipico de años, diciendo que era provisorio por seis meses. Nunca lo sacaron. Nunca sacaron. Acá la FIFA dijo que durante el tema de la pandemia, por las cuestiones de las dificultades que había con los contagios, se permitían cinco cambios en los equipos de fútbol. Siguen los cinco cambios. Es un papelón. Un partido con cinco cambios. Deja de ser un partido. Los equipos todos hacen los cinco cambios, casi todos. Terminan jugando los partidos con seis jugadores que empezaron y cinco jugadores nuevos en todos los partidos. Eso es desnaturalizar el fútbol. Ya está, ya pasó la pandemia, ya va la gente a la cancha. La pandemia no pasó, pero ya va la gente a la cancha, ya permiten que vaya la gente a la cancha, que para mi gusto todavía es peligroso, porque en ningún estadio se cumple el protocolo del 50% de espectadores. No hay ninguno que vaya a menos del 70%, por cierto, y que los casos, si se fijaran, han bajado muchísimo, pero hace un par de semanas que van lentamente subiendo otra vez. Porque esto no es gratis, no son caramelos. Pero bueno, de todas maneras, si dejarían ir a la gente a la cancha, dejarían ir a la gente a la cancha, o sea, bueno, empiecen otra vez con los tres cambios, que es lo más natural que tiene el fútbol. Es así. Lo que se dice... No tenemos que ir. Bueno, nos vamos. Pasó volando la hora, hablamos de Maradona, de la serie, recordamos a Diego, que mañana hubiese cumplido sus 61 años y que ya no está con nosotros. Hablamos un poquito de fútbol, de la actualidad, de River, puntero, que se encamina a este nuevo título para Marcelo Gallardo. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir. Hasta el próximo viernes. Te deseo que tengas un buen fin de semana, una buena semana. Y reencontrarnos acá el próximo viernes. Hoy tenemos una fiestita. Hoy nos vemos a la noche. Temos una fiestita de 15 años de mitad. Esta era tu primita. Mi sobrina, tu nieta. Sobrina, claro, porque mi nieta, tu sobrina, en realidad. Así que vamos a estar de fiesta. Bueno, ponete lindo, ¿eh? Te quiero con corbata, con saco, traje. ¿Qué se le ocurrió que tiene que sacar un corbata eso? Porque es una cosa elegante, dice la invitación. Por favor, libertades absolutas, quiere que vayamos con corbata. Bueno, el tema es el que será hasta el próximo sábado. Viernes. Próximo viernes. Que estén muy bien, ¿eh? Chau, chau. Chau, chau. Chau. Auspiciaron este programa. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. ASA, Hidrocarburos Argentinos, Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com.